Yo no quiero alimentar esta ilusión el capricho de un amor que es bugar y no debo abrigar en mi corazón por favor yo le pido que me deje en paz Soñé un mundo de aventura, un mundo de alegría Soñé, soñé pero este sueño fue pura fantasía Siga en su camino sin mirar atrás por favor yo le pido que me deje en paz Soñé, soñé pero este sueño Soñé, soñé pero este sueño fue pura fantasía Soñé, soñé pero este sueño fue pura Soñé, soñé pero este sueño fue pura y no debo abrigar en mi corazón Soñé, soñé pero este sueño